Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que estés mirando este video. Bueno, hoy te voy a invitar a que te quedes y juntas o juntos podamos leer lo que son las, ahora sí que las, el código de honor de nuestra maravillosa empresa Pida Divina. Realmente es súper importante que tú vayas a tu oficina virtual y bajes este código de honor que realmente es importante que tú y todos tus distribuidores lo lean, porque realmente nosotros sí hay algo que nos distingue, que nos diferencia de otras empresas de Pida Divina, es que nosotros tenemos un código de ética que realmente nosotros debemos de llevarlo, debemos de portarlo, porque realmente es una empresa que realmente se preocupa por el bienestar, por la salud de nosotros y obviamente para que nosotros como distribuidores tengamos la mejor oportunidad de nuestras vidas, que podamos llevar y con honor cargar y llevar con nosotros lo que es este proyecto para otras personas. Compartir la visión que es de Armand Puyol, del CEO de nuestra compañía Armand Puyol y la doctora Esther Ramos, ellos siempre nos han dicho que no quieren ser como las empresas que generan el millón de dólares, reconocidos como la empresa que genera millones y millones de dólares, más bien ellos quieren ser reconocidos, quieren que nuestra empresa Pida Divina llegue a miles y miles de hogares alrededor del mundo, que juntos podamos cambiar la vida de las personas alrededor del mundo y vamos a cumplir líderes con esa misión que ellos tienen. Nosotros somos vos, somos portadores de la voz de ellos y vamos a llevar este proyecto como realmente se merece llevarlo, pero antes de eso tenemos que entrar a nuestra back office y bajar este código de honor. Es súper importante que tú lo leas, que tú lo tengas, que tú lo imprimas, porque realmente eso te va a ayudar muchísimo a tener más información acerca de tu empresa para que veas la maravillosa empresa y la oportunidad que tenemos. Debes de leer este código de honor porque existen códigos y una de esas es que vamos a comenzar ahorita, te lo voy a compartir y te voy a dejar grabado este video para que en tu tiempo entres y lo repases. El código de honor y ética de vida divina ha sido creado para mantener a nuestros afiliados con el más alto nivel de integridad ética y estándares empresariales a la hora de tratar con los clientes, los empleados y otros afiliados independientes, los afiliados independientes de vida divina deben comprometerse a crear una cultura de honor comunitario construida sobre una base sólida cuando presenten los productos de vida divina y nuestra oportunidad de negocio. Como afiliado independiente de vida divina, acepto dirigir mi negocio vida divina según los siguientes principios. Número uno, entiendo y acepto que soy responsable de mantener la reputación, la imagen, la voluntad de la compañía a través de mi comportamiento y mis actividades, ofreciendo el mejor servicio a mis clientes y afiliados así como la oportunidad de mejorar su salud y estatus económico. Número uno, entiendo y acepto mantener y seguir el código de honor y ética. También acepto facilitar y enseñar a las personas de mi línea descendiente el código de honor y ética así como responsabilizarlas de sus actividades y comportamientos. Número tres, entiendo y acepto mantener y seguir las políticas y procedimientos de vida divina. Número uno, el acuerdo de afiliado y la divulgación de ingresos. También entiendo que el incumplimiento de estos documentos legales corporativos dará como resultado la suspensión o terminación de mi cuenta. Número cuatro, entiendo y acepto prestar los productos y la oportunidad de presentar los productos y la oportunidad de negocio de vida divina a mis clientes afiliados potenciales de una manera veraz y honesta. Solo efectuaré siempre, sin exagerar, las afiliaciones autorizadas en el sitio web oficial de vida divina y en la literatura, los videos, las publicaciones y redes sociales de vida divina. Entiendo y acepto que debo ser cortés y rápido al tratar todas las quejas sobre los productos y seguiré los procedimientos prescritos de la literatura oficial de vida divina para la concesión de intercambios y reembolsos. También entiendo y acepto la política no contra cargos de vida divina. Entiendo que el incumplimiento de la política no contra cargos dará como resultado la suspensión automática de la cuenta y el posible cierre de mi cuenta. Esa es la primera hoja. Vamos a leer la siguiente. Estoy buscando. Ok, disculpas ahorita. Vamos a ver. Ok, bueno, la siguiente. Ok, este es el 1. Este es el 2. A ver dónde está. Ok, vamos a ver si estamos bien aquí. Ok. Ok, solamente son 2. Del 5 al... Ok, perfecto. Vamos a leer este código, el que sigue. Ok, voy a agrandarlo un poquito para que así podamos tener mejor resolución. Ok, número 6. Entiendo y acepto tratar a cada cliente empleado y afiliado de la misma manera que me gustaría ser tratado. También entiendo que cada cliente empleado y afiliado forma parte de la familia Vida Divina y debe ser tratado de una manera justa, amable y cortés que fomente una comunidad positiva y unida para el beneficio de todos. Número 7. Entiendo y acepto que para establecer un negocio Vida Divina exitoso en una ciudad, región o país, debo entender, juntar los esfuerzos de todos los afiliados independiente de la línea ascendente o descendente a la que pertenezca. Número 8. Acepto aprovechar cada oportunidad para demostrar que estamos unidos en nuestros objetivos como Vida Divina. ¿Cuál es nuestro objetivo? Salir y compartir esta oportunidad con millones de personas alrededor del mundo. Ayudar a cambiar la vida de esos seres humanos que realmente están en espera de una oportunidad en mi modo de ver las cosas o de entenderlo. Número 8. Entiendo y acepto que cuando surjan conflictos o debates entre los afiliados, los afiliados deben mantener siempre un comportamiento profesional. Obstenerse de discutir cualquier rumor que pueda afectar negativamente la reputación del otro afiliado o al ambiente saludable entre las organizaciones. A veces hay chismes, hay conflictos entre compañeros, entre líderes, a veces hay en desacuerdo, pero aquí te está diciendo la ética, que por ética tú no puedes ponerte a discutir cuando hay conflictos. Es mejor mantenerse siempre con un comportamiento profesional. ¿Cuál es el comportamiento profesional? No te puedes igualar con las personas, no te puedes poner a la altura de una persona que está frustrada, está enojada, está peleando, está discutiendo, está gritando, está faltando al respeto. Tú como líder, tu deber es comportarte de una manera profesional y no caer en el juego de una persona que a veces es tóxica. A veces muchas personas llegan contigo en tu equipo o incluso tú mismo, porque también nosotros no podemos decir que somos una perita en dulce. Tenemos que saber comportarnos de manera profesional. La manera profesional es no mezclando tus sentimientos con tu negocio y no ponerte ahora sí que a pelear con tus socios, distribuidores en el equipo. Jamás, eso no se hace. No mezcles sentimientos, no mezcles tus problemas familiares o tus frustraciones. Lo mejor que puedes hacer, si me permites decírtelo, en mi consejo mejor calladita te ves más bonita, calladito te ves más bonito. Piensa con la cabeza, actúa con la cabeza, no actúes por impulso. No actúes, no hables por hablar. Realmente eso es algo que yo te lo puedo aconsejar. Hablar negativo, eso jamás. Entonces, el número ocho, ojo, entiendo y acepto que cuando surjan conflictos o debates entre los afiliados, los afiliados deben de mantenerse siempre. Como afiliados debemos de mantenernos siempre con el comportamiento profesional y obstante de cumplir cualquier rumor que pueda afectar negativamente a la reputación del otro afiliado. Jamás hablamos mal de nadie. Eso sí, nunca, nunca vamos a decidificar a una persona. Nosotros usamos mucho la edificación. Siempre estamos edificando a nuestros líderes, a nuestras líneas descendientes, a nuestros socios, a nuestros clientes. Siempre estamos edificando. ¿Qué es edificar? Siempre hablar de una manera saludable, honesta, no faltando al respeto a nadie. El hecho de que una persona no te caiga bien, no sea de tu agrado, eso no significa que puedas hablar mal de esa persona. Ok, respetémonos. Ok, hay que tener un ambiente saludable entre las organizaciones. Número nueve, entiendo y acepto que Vida Divina tiene una política de cero tolerancia respecto a las afirmaciones exageradas o engañosas sobre los productos o los ingresos. Ok, este punto es súper importante también. Bien, nunca exageres lo que tu producto pueda hacer. No exageres en las ganancias. Es decir, no exageres que estás ganando 20 mil dólares de ingreso residual si todavía no lo estás ganando. No exageres que nuestros productos curan, que nuestros productos son medicina, que son pastillas, que no sé qué, no puedes mencionar enfermedades, no puedes mencionar que los productos curan. A pesar que nosotros en nuestra experiencia sabemos que los productos son una maravilla, nos han ayudado bastante. Contamos con miles de testimonios ya de personas que están probando estos productos, pero hay que cuidar esa parte. Hay que ser inteligentes, hay que buscar la manera de no hacer ver que nosotros somos, porque nosotros, recuerda, somos solamente distribuidores, afiliados de Vida Divina, y no somos doctores, no somos científicos. Al menos yo no soy doctora, no soy ni científica ni nada por el estilo. Entonces, yo hablo por lo que el producto me ha ayudado, pero me evito de hablar o de exagerar lo que el producto pueda hacer. Entonces, no exagerar o engañar a las personas diciéndoles que este producto es medicina, que cura. Hay muchas personas por ahí que dicen que cura el cáncer, que cura. Sabemos que el producto es una maravilla, apoya bastante, pero no podemos decirlo así libremente, porque acuérdense que hay regulaciones. Entonces, tampoco exagerar en los ingresos. Entonces, entiendo que la única información que puedo usar en el sitio web de la oficina virtual y la de la literatura, los videos y las publicaciones en redes sociales aprobados por Vida Divina. También entiendo que efectuar tales afirmaciones es una violación grave de las políticas de Vida Divina. Y puede dar como resultado la suspensión o terminación de mi cuenta. Ok, aguas, ojo, mucho ojo ahí. Entiendo y acepto que Vida Divina tiene una política de cero tolerancia respecto a la contratación de líneas cruzadas. Uf, eso es de lo que nos estaban hablando hoy en nuestro entrenamiento. Aquí no hacemos crossline, aquí no cruzamos las líneas como quien dice. Si una persona, vamos a suponer una mamá, está inscrita y su hija dice por alguna o X razón ella no se quiere inscribir con la mamá, realmente no es ético que un familiar tuyo esté inscrito en otra línea. Tus familiares, tus hijos, tu descendencia deben de estar inscritos contigo, como tus directos, como dentro de tu red. Pero no puedes acomodar a tu familia en otras redes. Eso se llama crossline. Eso es cruzar la línea. Eso está prohibido. Y también cero tolerancia es a la contratación de líneas cruzadas. Es decir, o una persona que ya está inscrita en una red en Vida Divina, ya está inscrito con otra persona y quiere venir e inscribirse contigo porque viene y viene hablándote mal de su líder, te dice, no, es que mi líder no me apoya, es que es una persona así y así y viene a hablarte a pestes, cosas horribles de su auspiciador. Y tú dices, ay, lo voy a inscribir. No, porque si esa persona tuvo el descaro de ir a hablar mal o te vino a hablar mal de su líder, imagínate entonces cuando ocurra algo o por algo que no le guste, ¿qué crees que va a hacer? Va a estar hablando pestes de ti también. Entonces, así como dicen, una manzana podrida pudra a las demás. Esas manzanas no las queremos en nuestra canaza. Cero tolerancia. No queremos esas personas que vienen a destruir los equipos porque si no salió bien en donde estaba, quiere decir que aquí también va a querer venir a hacer lo que se le dé la gana y eso no lo vamos a permitir. Entonces, cuidemos mucho eso. Ese punto sobre los productos, ese punto entiendo y acepto que tiene una política cero tolerancia de contrataciones, de líneas cruzadas, clientes potenciales o afiliados. Hay personas que ya compraron el producto, vamos a suponer, ya compraron el producto conmigo, yo a Adelfa y Ignacio les di el seguimiento, tomaron el producto y de repente por X razón o no sé, hay otra persona por ahí vendiendo el producto más barato, se le hace fácil, dicen déjamelo afilio, yo lo afilio con el paquete más barato, yo le vendo el producto barato, se lo lleva y dice, ay pues ya, no. Eso es romper con la política, eso no es cumplir con la política que tiene nuestra empresa. Tú no puedes afiliar a una persona que ya estuvo tomando productos con otra persona o que incluso ya está inscrito con una persona y tú te quieras pasar de listo y decir, ay no, pues bueno, inscríbete conmigo con otro nombre, vamos a inscribir a tu hija, a tu esposa, no te preocupes, aquí te firmamos. No puedes hacer eso, ¿por qué? Porque puede tu cuenta, puede ser terminada, cancelada tu cuenta. Entonces, tarde o temprano la verdad sale a la luz, mucho cuidado con eso. Pues eso, no cruzar las líneas o clientes, no, cruzadas o apropiamiento de clientes, ajá, no apropiarte de clientes que no te pertenecen o afiliados independientes de otros afiliados activos o inactivos. Ahora, dice, entiendo y acepto que eso incluye eludir las políticas y procedimientos diciéndole a otro afiliado que se registre bajo otro nombre. Es lo que te estoy diciendo. Pedirle que se registre bajo otro nombre, ¿no? Abajo de tu línea. Dice, negocio, nombre falso o nombre de un familiar. También entiendo que el incumplimiento de la política de cero tolerancias de vida divina respecto a la contratación de líneas cruzadas o apropiamiento dará como resultado la suspensión automática o terminación de mi cuenta o cuentas. O sea que, Vida Divina te va a dar chance que hagas tus, ahora sí, que tus movidas chuecas, porque hay muchas personas que hacen sus movidas chuecas y creen ser más listos, más inteligentes, inscriben personas con otros nombres, nombres falsos. Pero déjame decirte una cosa, que tarde o temprano, Vida Divina está revisando todo eso y tarde o temprano, esas personas, su código les va a ser cancelado. Si Vida Divina descubre que estás faltando a la ética de nuestra empresa. Aguas con eso. No se metan en esos problemas, mis líderes. Número 11. Entiendo que Vida Divina honra y reconoce a aquellos cuyo liderazgo y práctica comercial están a la altura de los más altos estándares éticos y éticos a menudo como ponentes y homenajeados en eventos patrocinados por la compañía. Aquellos que persistan en el incumplimiento de estos estándares no serán honrados. ¡Guau! Me encanta. Aquí hay muchas personas que dicen, bueno, pero ¿por qué a mí nadie me reconoce? ¿Por qué no? ¿Por qué nada más a ellos? ¿Por qué tienen preferencias? ¿Por qué nada más esas personas suben al escenario? ¿Por qué nada más a ellos los reconocen? Ok. ¿Sabes una cosa? Una persona, un líder con resultados que sube al escenario, que participa, que siempre se le toma en cuenta y se le honra, se le reconoce, es porque está haciendo, está trabajando de la manera más ética, está cumpliendo con lo que es la ética de nuestra empresa. Entonces, cualquier persona que se ha encontrado, que no esté haciendo, no está trabajando, no está lidereando con amor, no está lidereando de la manera correcta, realmente no merece la honra. O sea, no te van a dar ningún reconocimiento, lo siento, ¿por qué qué? Porque has roto lo que es la ética de nuestra empresa, no has cumplido con la ética, no has sido ético, no has hecho las cosas de la manera correcta. Entonces, mucho ojo ahí, mis líderes. Número 12, acepto ayudar a hacer de vida divina un pilar de cumplimientos, honrando y practicando los más altos estándares empresariales establecidos en el Código de Honor y Ética de Vida Divina. Entiendo que esto solo ocurrirá si me comprometo a formar continuamente a mi línea descendiente en las políticas relacionadas con el cumplimiento. Mis líderes, lideremos con amor, hagamos las cosas correctas desde un principio, no queremos que realmente ustedes se vean afectados. Realmente yo honro el trabajo de mi equipo, me encanta ayudarlos, me encanta, me fascina ver cómo lideran con amor con su gente, cómo ayudan a sus clientes, cómo construyen testimonios, pero realmente, mi gente, hay que trabajar, hay que seguir esta ética de honor de vida divina. Llevemos a esta empresa a lo más grande posible, sigamos cambiando vidas. Recuerden, una persona no puede cambiar el mundo, pero todos en multitud podemos hacerlo. Llevemos a nuestra empresa a lo más alto posible, hagamos las cosas de manera correcta, sirvamos a la gente, seamos líderes, líderes realmente con honores, con ética, seamos esos líderes que allá afuera en el multilivel ya no existen. Por favor, mis líderes, les encargo, lean estas de ética, de este código de honor y ética de vida divina, vayan a su oficina virtual, en donde está un foquito, bajen este código de honor, léanlo, imprímanlo, realmente es una empresa que te está pagando de una manera impresionante. Cuidemos a nuestra empresa, nosotros somos una familia, Arman, Esther siempre ha dicho, somos una familia, la familia se protege, la familia se cuida, la familia se ama, la familia se quiere. Cuidemos nuestra empresa, mis líderes. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Les saluda Adelfa Ignacio. Gracias. 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 Gracias.